Bueno, hoy nos encontramos acá en un supermercado verificando el tema de los acuerdos de la carne, que tenga buena calidad, stock y el precio acordado. En esta ocasión, en este supermercado, revisamos que tiene muy buena calidad, tiene stock de todos los cortes y los precios visibles para que la gente lo pueda reconocer. Nosotros estuvimos haciendo el día miércoles alrededor de 50 inspecciones y pudimos verificar que las denuncias en las redes sociales son infundadas, no se pudo encontrar esa calidad, sino siempre es calidad premium, para que la gente acceder a muy buena carne.